Así es amigos, el Evidente me encuentro con la psicóloga clínica Arlen Valdivia. Muchas gracias por atendernos aquí en su oficina. Gracias por la invitación, bienvenidos. Bueno doctora, quisiera que nos comentara sobre qué son los valores humanos que los nicaragüenses debemos de fomentar día a día, ya sea niños, adolescentes o adultos. ¿Y por qué es importante? Bien, los valores son las creencias con las cuales vamos creciendo, que nos ayudan a vivir en armonía dentro de una comunidad, dentro de la sociedad, desde dentro de la familia. Es importante que los padres desde muy pequeños, aparte de enseñarles la educación, también les enseñen la educación en valores. Bueno doctora, ahora quisiera que nos compartieran nuestros amigos televidentes que nos están viendo en estos momentos, ¿cuáles son los cinco valores que debemos de fomentar en el hogar? Bien, el primer valor, el más importante para mí, sería la parte del amor. Demostrarles a los hijos el cariño, enseñarles cómo tener un lazo afectivo con los padres, es muy importante, porque no solamente es demostrar cariño con abrazos, sino también con decir las cosas que nos hacen sentir bien de la otra persona, con ser personas que podemos demostrar nuestra emocionalidad y sentirnos capaces de hacerlo y tranquilos, que nadie nos va a herir si nosotros podemos demostrar ese amor. Eso es muy importante. Bueno, y la tolerancia, doctora, podríamos decir que es un aspecto importante que hay que fomentar en nuestra familia, principalmente en la sociedad, que en estos momentos de crisis que hemos vivido, se necesita la tolerancia. Exactamente. De hecho, ese es uno de los valores más importantes, la tolerancia, el respetar lo que el otro siente y piensa y realmente hace. Porque no necesariamente todos pensamos iguales, todos somos diferentes, y dentro de una familia, dentro de una sociedad, van a haber siempre divergencias. Pero tenemos que aceptar a la persona tal y como es, siendo tolerante ante sus decisiones y sus pensamientos. Eso también nos lleva al respeto, ¿verdad? Porque si somos tolerantes, somos capaces de respetar a los mayores, respetar a nuestros padres, a las personas que tienen que ver en el día a día con nosotros, la persona que los cuida en casa, en el trabajo, personas que piensen diferente, siempre tenemos que tener la tolerancia y el respeto para aceptarlos como son. Bueno, a lo largo de los años, los nicaragüenses nos hemos catalogado por ser honestos. ¿Se podría incluir la honestidad dentro de los cinco consejos que usted nos está compartiendo sobre los valores humanos que debemos de fomentar día a día? Exactamente. La honestidad es muy importante, pero saber cómo la hacemos, ¿verdad? Porque a veces por ser honestos podemos herir a las personas. Tenemos que ser muy asertivos en la manera de decir las cosas que pensamos. Y más en el contexto en el cual estamos viviendo, ya sea dentro de la familia o dentro de la sociedad. Decir la realidad de lo que yo pienso con honestidad, de que vos estás actuando mal, es una cosa. Decirlo de una manera agresiva, entonces ahí es donde ya caemos en esos roces que se pueden estar dando en la actualidad o que se dan dentro de la familia. Que uno dice, yo por ser honesto digo lo que pienso y no me importa lo que el otro le haga sentir. Tenemos que tener respeto, pero siempre pues nunca dejar de ser honestos. Bueno doctora, ya para finalizar esta entrevista hablando sobre el tema de los valores humanos que debemos de fomentar en nuestra sociedad y por supuesto en nuestra familia, ¿cuál es el punto número 5 que usted podría compartirnos en estos momentos? Es la responsabilidad para mí dentro de la familia, es muy importante, ¿verdad? A cada uno en una familia tiene ciertas tareas y ciertas cosas que cumplir. Pero como padres y como hasta en los mismos trabajos no puede ser digamos el jefe del hogar o la jefa del hogar irresponsables y pedir responsabilidad en los hijos. Y más con el tema, esto se va mucho con el tema de las tareas y en las clases, ya sabes que siempre les piden buenas notas, esto, lo otro, pero el padre tiene que dar el ejemplo. Igual en el área laboral creo que el jefe, ¿verdad? El líder del grupo tiene que dar el ejemplo dentro de la responsabilidad y así tenemos un país más tranquilo, más armónico, una familia más armónica. Bueno, muchas gracias doctora por compartirnos estos importantes consejos y esperando de que la familia los tome muy en cuenta y los pongan en práctica. Muchas gracias por la invitación. Gracias por compartirnos todos estos consejos y así amigos televidentes llegamos al final de esta entrevista importante, los consejos que nos compartía la doctora Arlen Valdivia de que debemos de fomentar estos cinco puntos importantes para que tengamos en nuestra sociedad también en nuestra familia un ambiente de armonía, un ambiente de paz y un ambiente de estabilidad que a todos nos favorece. De esta manera retornamos a estudio.